Sí, ahí, vamos a probar primero, ya, ahora quiero que me dobles el codito así, eso, eso, muy bien, ahí Aquí hay un vasito don Felipe, vamos a probar, ya, eso, yo te voy a agarrar, yo te voy a agarrar Miren eso Muy bien don Felipe, vamos a trabajar uno a tu medida, para que sea chiquitito todo eso Esto es para que conozcas el trabajo que vamos a hacer para vos Él hace, él hace pues, yo igual me he sorprendido, como me he sorprendido al conocerte, ya Estamos para ayudarle nosotros, le vamos a regalar nosotros Siga adelante, usted es un Dios de oro Ronald, el Dios que te culme, he llorado, hace rato va a recuperar su mano Hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.